Esto dice Llama para interrumpir tu cita con él No quiero que les vaya bien A tu, a ti que te sientes mal y simula Que te llamo una amiga y te vas A tu, a ti que te sientes mal y simula Que te llamo una amiga y te vas A tu, a ti que te apague una excusa O simplemente di la verdad Que estás ahí por despecho Que yo aún sigo en tu pecho Y que te vas, y que te vas Que estás ahí por despecho Que yo aún sigo en tu pecho Y que te vas, amor Y que te vas Llamo para interrumpir tu cita con él Y no quiero que les vaya bien A tu, a ti que te sientes mal y simula Que te llamo una amiga y te vas A tu, a ese tonto ponle una excusa O simplemente di la verdad A tu, a ti que te sientes mal y simula Que te llamo una amiga y te vas A tu, a tu, a tu, a ese tonto ponle una excusa O simplemente di la verdad O simplemente di la verdad Que estás ahí por despecho Que yo aún sigo en tu pecho Y que te vas, y que te vas Eh, 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 las palmas arriba A los que nunca se van a casar Para el hermanos y no se van a casar Para Matilda en su casa Habiendo la tele Y esto dice Digo Matilda ¿Qué más es? ¿Qué más es? ¿Cómo lo dice? Lo dice toda la Argentina El Villano Hay que ponerle buena onda Buena onda 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 Y si tu día es gris La noche queda Te citamos mismo Camón baby Si vos hablas bien Y te contestan mal Conta hasta 10 Es que no pasa nada Sé que a la mañana Cuenta levantarse Tírate un poco Lávate la cara Dale game over A todos tus problemas Y nunca te encierres La vida está afuera ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Calamarte Hay que ponerle buena onda Buena onda 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 Buena onda Buena onda para ti Buena onda para mí Buena onda para él Buena onda para él Dale sabor, alegría y amor Que la vida es una sola Y si la sabes llevar Sabes querer y amar Y también perdonar Ya no habrá más tristeza ¿Cómo lo dice? El malaguetud El secreto del fútbol El saludo especial Para un amigo Mento Lujón Mento Lujón En este río ¿Pesado? Para la gente Sante Cucuy ¿Cómo lo dice? Cumbia Esto es Esto es El Pisa No Sangre nueva New School ¿Cómo, cómo, cómo? Sangre nueva Esto sigue Esto continúa así La mano viene arriba Los que nunca se van a callar en la vida En su casa Toda la Argentina Levanta la mano El Torralca Esto dice Un, dos Una mano arriba Tomando tequila Una mano arriba Tomando tequila Una mano arriba Tomando Colimonizal ¿Cómo lo dice? El Molisey Y Anónimo Todos los solteros Con las palmas arriba Todos los solteros Con las palmas arriba ¿Y qué no es el palma? La tiene teñitita ¿Y qué no es el palma? La tiene teñitita Esta es la primera nueva moda Con tequila Una toma Todos los solteros Con tequila Y cuando están todos los mamás Despacito Que duela Que duela Así Así Que rico ¡Ey! ¡Para, para, para, para! Tomando tequila Tomando tequila Todos los cumbieros levantan las dos manos Bien arriba, que se vea, que se vea Una mano arriba tomando Una mano arriba tomando Una mano arriba tomando Tequila con limoniza ¿Cómo se dice? Con limoniza Una mano arriba tomando Tequila, una mano arriba tomando Una mano arriba tomando Tequila con limoniza ¿Cómo? Con limoniza Y esto arranca Nos ponemos románticos Y esto arranca, esto dice así ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Cómo dice? El B-Shot No Aquamanes, man Dice así ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí, pero digo no, baby ¿Y por qué tú no estás aquí? ¿Y cuando te necesite? Venga, estabas junto a mí Y no, no te iré a buscar Ya no lo haré jamás Porque ahora... ¡Pues algo para mí! ¡Vámonos! Dicen, no, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás, porque ahora tengo a quien amas. Y esa fue la brinda, ya a mí no me compone, mamita, eso es lo que usted necesita, alguien que me enseñe y no sabe lo que tiene, como en este caso, que usted a mí me pierde. Esa vibra es para mí, y eso que yo no le di, todo lo que a ti crees, esa vibra es para mí, y eso que yo no le di, todo lo que a ti, dice. Y no, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás, porque ahora tengo a quien amas. Y todos nuestros locos, las palmas arriba, el saludo especial para Patalín, para Patalín, para Cuello de la Pampa, para Obiglino, para ir el saludo especial. Y envase, y envase, como dice El Víctor, para mi vieja que está en casa, rico, carácter, viejita, te amo. Con 12 de la noche, y suena mi celular, 12 de la noche, un mensaje tuyo, pa' que nuevamente tú te vas a buscar. Y dice, pero digo no baby, porque tú no estás aquí, y cuando te necesite, no estabas junto a mí. Y no, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás, porque ahora ponteo feo, vamos dice, va. El saludo especial a las atrevidas de Salta y Jujuy, al sentimiento villanero de Tucumán, al menudo ciruja que está mirando en su casa. Para mi amigo, el de Tocumán. Y envase, y envase, como dice El Víctor, el grito de la soltera. A ver, a ver, ahora sí, nos ponemos románticos, en la tarde pasión, historia real de la vida, convertida en canción. Para los angelitos. Dice así, escucha. Las dejamos, se ponen más lindas, coquetean, nos cortan la vida. Y nosotros nos queremos matar, aunque sabemos que ya no se dirán. Las dejamos, se ponen más lindas, coquetean, nos cortan la vida. Y nosotros nos queremos matar, aunque sabemos que ya no se dirán. Y los que nunca se van a casar en la vida, todo con las palmas arriba. Para el negro Rubén, ahí dice. Maripositas en la panza, por otro loco, lo que hacen, lo hacen por venganza, con otro loco. Si la tienes, júbala, júlala mucho. Si la tienes, óbala, mucho gusto. Y si te quiere ir, que se vaya a total no se dirá. Y el que no hace palmas, está aburrido, todos los solteros con las palmas, arriba que esto dice así. Maripositas en la panza por otro loco, lo que hacen no hacen con vergüenza por otro loco. Maripositas en la panza por otro loco, sonido maxao, las palmas, vamos. Arriba arriba, todos los solteros con las palmas, arriba. El saludo especial para Calafiore, para Calamante, para todos los empresarios del país. Gracias por confiar en esta banda que introduce día a día a la gente de Perú. Chile, para la pandemia, muy pronto el villano internacional. Seguimos. Y con las palmas arriba los que nunca se van a pasar. Esto dice así, escucha. Hace la corta, date la vuelta, un movimiento que me calienta. Ay, ay, Gaby Garo, ay, ay, ay. Hay un dicho que dice que el que no levanta las dos manos es el más cordudo de la Argentina. Las dos manos vienen arriba y en la cuenta de tres hace más y hace más y... Un, dos, esto dice. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despacito, despacito! ¡Despacito, despacito! ¡Esa bombea pa' atrás, bombea pa' atrás, bombea pa' atrás, una mujer fenomenal! ¡Bombea pa' atrás, bombea pa' atrás, bombea pa' atrás y nadie lo pone para atrás! Si la cruce por ahí le pregunte pa' donde va, deshacemos otra después de venir con... Si la cruce por ahí, saludos para mi familia y yo... ¡Va para atrás, pero si no era también va! ¡Va para atrás, para atrás, para atrás! Y va para atrás, pero si no era también va! ¡Hacemos eso! ¡Y todos los solteros con las palmas arriba! ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¡Ey! ¡Pi! ¡Ya! ¡El grito de la soltera! ¡Gracias a todos los fans de todo el país! ¡Hacemos eso! ¡Los aplausos para el villano, para esta banda! ¡Continuamos! El país eligió una canción... ¡Esto dice! ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? La versión que recorre toda la Argentina Y se va para el exterior, Perú, Chile, Bolivia... Paraguay dice así... ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Y yo, I love you baby... ¿Acaso se fue y te ha dejado y no hizo nada? ¡Cómo dice! ¿Cómo dice? No me importa saber que sola te quedas... Si no lo hice nomás... Pinté los dinos que te iban a pagar con la misma moneda... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te pintaron pajaritos en el aire... Te juraron falchamos y lo creíste... Sus promesas se quedaron en el aire... Estás sintiéndolo que algún día me hiciste... ¿Cómo, cómo, cómo? Te pintaron pajaritos en el aire... Te juraron falchamos y lo creíste... Sus promesas se quedaron en el aire... Estás sintiéndolo que algún día me hiciste... ¿Cómo dice? Y aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro de invitar en un paisaje blanco Te salió de ti, te lo mereces En las relaciones tú te tocabas Así como ha sufrido por ti Y dice, te lo mereces ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ir a casa? Y aunque yo sé que eso a ti te está causando Nico, manita, no es lo que se da yo que un día sintió mi corazón Vamos, vamos, para el mamacé Las dos manos arriba, a todos los solteros Las dos manos arriba, yo pregunto ¿Qué más es? ¿Qué más es? El, mi, ya, no Feliz cumpleaños para Danelli Para Danelli, a él Feliz cumpleaños, mi amor, de amor Para toda la gente, gracias a Juan Terminzano, a todas las radios A Juan Terminzano, a todos los DJs